Hola, ¿qué tal nuevamente? Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo Rivera, soy el director y fundador del proyecto Voices of Brotherhood y host del podcast El Hombre de Hoy. Para los que ya me conocen y ya me han escuchado, bueno, aquí está la tercera parte de una serie de episodios donde hemos estado hablando sobre heridas de la infancia y en este tercer, esta tercera parte de esta serie de episodios vamos a estar hablando sobre el autoabandono, por qué es que es una señal de una herida de la infancia y cómo podemos empezar a trabajar en ello. Antes de empezar a hablar de este tema, que sé que muchos se van a sentir identificados, como yo me siento identificado en esto, yo lo viví mucho tiempo, me gustaría mencionarles que si alguno de ustedes, específicamente hombres, también para las mujeres, pero más específicamente con los hombres, si en algún momento quieren trabajar conmigo, alguno de todos estos temas que hemos estado tocando en episodios anteriores, el tema del síndrome del salvador, el tema del propósito, la identidad, el trabajo de sombra, los arquetipos, el desarrollo de una masculinidad sana. Si en algún momento quieres trabajar alguno de estos temas conmigo directamente, quiero que sepas que puedes agendar una consulta conmigo, una sesión conmigo, donde podamos trabajar uno a uno, en una sesión individual, me puedas contar sobre qué es lo que estás viviendo, qué es lo que te has ido identificando a través de todos estos episodios y lo que hemos hablado aquí con los invitados y desde mi experiencia, desde lo que yo he ido trabajando y que podamos ir desarrollando algunas herramientas y algunas tácticas de cómo empezar a desarrollar mejores hábitos, mejores relaciones y mejores formas de relacionarte incluso contigo mismo. Así que si en algún momento quieres trabajar conmigo, voy a dejar el enlace en las notas para que puedas agendar ahí una sesión conmigo y podamos platicar, podamos ir más a fondo en tu caso específico, en tu experiencia, en lo que estás viviendo justo ahora. Y bueno, después de este pequeño comercial de inicio, me gustaría iniciar este episodio sobre el tema del autoabandono, diciendo que yo pasé mucho tiempo en esta expresión de esta herida, ¿no? Como decía en episodios anteriores, en el episodio del síndrome del Salvador y en el segundo sobre el apego ansioso, estas son solo señales de una herida que hay ahí detrás, de algo que tal vez se desarrolló con nuestros padres, con relaciones anteriores a lo largo de nuestra infancia, de nuestra juventud o a lo largo de nuestra historia. No es el problema principal, ¿sí? No es, no es lo que está ocasionando tus demás problemas. El que uno se autoabandone o el que uno intente salvar a su pareja o a las personas que le rodean o el que uno sea muy ansioso con la persona con la que está y se cree historias larguísimas sobre, con una persona a quien acaba de conocer, eso es solo la expresión de una herida. Y sabemos que hay algunas diferentes heridas como la herida de la injusticia, la herida de la traición, la herida del abandono, diferentes heridas que pueden ser la raíz de ello. Pero en este caso específico la del autoabandono puede tener diferentes contextos. Normalmente cuando vemos que alguien, ya sea ustedes o alguna otra persona, se suele autoabandonar para complacer a otras personas y para darle más atención a su pareja, a su familia, a las personas que le rodean, que hacen más indefensas o que necesitan ese apoyo, suele ser una persona que muy probablemente en su infancia y en su historia, sobre todo hablando aquí en su infancia, tal vez tuvo que dejar algunas partes de su propia vida para atender la vida de otras personas. Un ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? He tenido varios hombres en estas sesiones, en este trabajo uno a uno que he tenido en los últimos años, donde han sido el hermano mayor, que al los padres haber tenido ciertos problemas, ciertas situaciones difíciles, no tuvieron la disposición emocional para estar para los hijos y entonces el hijo mayor tenía que encargarse de los hermanos. Tuvo que dejar su disfrutar de su infancia para atender las necesidades de sus hermanos más chicos, una responsabilidad que a él no le corresponde a esa edad, a él le correspondía ser niño, disfrutar su infancia, que la infancia es exploración, es el desarrollo de la seguridad propia a través de la seguridad que transmiten tus cuidadores, tus padres, las personas que te rodean. Si eso no está ahí, terminamos desarrollándonos de formas que en el futuro tal vez no nos van a ayudar mucho, con narrativas que tal vez no van a ser lo mejor y en este caso específico, si desde muy corta edad se responsabilizó de sus hermanos, muy probablemente en el futuro no se ponga tanta atención a sí mismo para atender a las demás personas porque creció creyendo y viendo cómo es que era recompensado cuando atendía a los demás, cuando atendía a sus hermanos, no a sí mismo, a las demás personas, no lo atendían a él porque ni sus hermanos podían atenderlo a él y sus padres estaban muy ocupados con otras cosas, así que él tuvo que cuidar de ellos y nadie estaba cuidando, tuvo que vérselas por sí solo y ahí podemos tener diferentes resultados, no digo que esa situación siempre lleva el autoabandono, puede suceder diferentes cosas, hace poco me preguntaban sobre de dónde viene el hecho de que mi pareja sea sobre independiente y no es que ser independiente sea malo, es que hay niveles de independencia que nos pueden llevar a crear bloqueos, a ser evasivos, a crear bloqueos hacia el afecto de otras personas, hacia el amor de otras personas, hacia el cariño de otras personas, crear esos bloqueos a través de no, yo tengo que ser totalmente independiente y no puedo depender de nadie más en ningún aspecto y genero esa distancia constante, no, y de otras maneras es si estoy en relaciones, estoy con amigos, estoy con la familia y demás, pero siempre estoy viendo cómo puedo ayudarles, cómo puedo estar para ellos, cómo les soluciono sus problemas, sus temas y demás, tal vez no al nivel de un síndrome de salvador, pero sí de siempre estoy atento de qué está pasando acá, pero nunca estoy atento de qué está pasando de mi lado, qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo quiero, qué es lo que me hace falta a mí, se puede dar como decía de formas diferentes, pero siempre viene de una historia donde se dejaron de lado las necesidades de la infancia, las necesidades del niño, cuáles son esas necesidades como decía ahorita, explorar, conocerse a sí mismo, descubrir su creatividad, descubrir su curiosidad y muchas veces a través de estas frases como tú ya eres el hombre en la casa, tú tienes que cuidar a tus hermanos o se va el papá pero le dice ahora tú cuidas de tu hermana y de tu madre que es algo que me llegó a suceder a mí, tú tienes que cuidar de ellas porque ellas son las mujeres y tú eres el hombre o tal vez se va el padre, la madre se queda despechada, se queda lastimada emocionalmente y el niño hace de regulador emocional de su madre, eso llega a pasar también, viceversa también una hija que está atendiendo a su madre o que está atendiendo a un familiar, a sus hermanos puede ser de muchas formas diferentes pero el centro de esto es un niño que tuvo que aceptar una responsabilidad que no le correspondía a su edad, a su proceso en ese momento cuando eso sucede nosotros empezamos a desarrollar una idea de que atenderme a mí es ser egoísta ponerme a mí primero que a los otros es ser egoísta o narcisista sí, hoy lo escuchamos mucho esta palabra y patologizamos todo sin saber ni siquiera qué significa realmente, pero empezamos a creer que es malo atenderme a mí porque entonces eso significaría que no estoy cumpliendo con mi responsabilidad esa es la narrativa que se va creando yo no puedo atender a mí aunque yo tenga 10 años nadie puede atender a mí porque yo tengo que atender a mis hermanos o tengo que atender a mi madre o a mi padre que están ahorita emocionalmente muy mal y luego me encuentro con muchos hombres otra vez con los que he trabajado o dentro de los círculos o dentro de la comunidad que hablan de cómo es que cuando están en una relación o en su familia o se casaron o están con la novia, con el novio, con la pareja con cualquier persona que sea de mucha importancia para él empiezan a dejar de lado sus hobbies empiezan a dejar de lado las actividades que ellos tanto disfrutan y en ese dejar de lado todo lo que disfrutan para atender las necesidades de otras personas es cuando inicia este autoabandono en el que después de ciertos años, después de cierto tiempo cierto tiempo se preguntan ¿dónde dejé todo eso que yo disfrutaba tanto? a veces ni siquiera recordamos qué era eso que disfrutábamos tanto y ya no recordamos ¿qué puedo hacer? ya no ni siquiera se nos ocurre ¿qué puedo hacer que yo disfrute? porque me he enfocado demasiado en las demás personas y nada en mí ese es el autoabandono y muchos hemos pasado por ahí eso es algo que en recientes años yo me he dado cuenta que sigo replicando hoy en día sigo replicándolo y tengo que darme cuenta de ello es una herida que no se sana fácilmente pero que empieza por darnos cuenta qué cosas he ido dejando que yo amo y que me traen un disfrute a mí mismo que me traen tranquilidad que me traen paz que me dejan desconectarme de trabajo de obligaciones de otras cosas que son para otras personas y que me ayudan a conectar con cosas que son para mí que no necesariamente tienen que ser productivas o que no necesariamente tienen que ser con un objetivo sino que son para mí que son tiempo de calidad para mí algo que me gusta usar como ejemplo sobre esto es cuando estamos conociendo a alguien que queremos muchísimo o que nos gusta un montón y que queremos empezar a salir con esta persona a conocerla más y ver qué sucede vamos a un café y lo primero que hacemos es dejar el teléfono a un lado y le ponemos total atención a esta persona vamos poniéndole mucha atención a esta persona pero qué tanto tenemos espacios donde hagamos eso para nosotros sabemos que si salimos con esa persona y estamos atentos de otras cosas y desde el inicio no le ponemos atención no va a haber oportunidad a menos que sea una persona que realmente no se aprecia a sí misma o a sí mismo no nos va a poner atención o no le vamos a interesar si nosotros no le estamos atendiendo no estamos ahí realmente y es algo que pasa mucho con nosotros mismos en la relación con nosotros mismos nos empezamos a autoabandonar por trabajo, por familia, por pareja es muy común que suceda en las parejas sobre todo con los hombres que hemos estado en el síndrome del tipo lindo en este arquetipo del buen chico empezamos a hacer todo por los demás pero nada por nosotros así que esto es uno de los temas que más se repite en el trabajo con hombres hombres que les pregunto ok, acabas de vivir una ruptura ¿qué puedes hacer para ti ahorita? no para que empieces a andar en bicicleta otra vez si eso te va a llevar a sanar no pero muy probablemente te empiece a encaminar hacia ello el empezar a hacer cosas para ti que dejaste de lado el empezar a hacer cosas para ti que se te olvidaron que disfrutabas por estar atendiendo a otras personas o por estar atendiendo más a otras personas no tiene nada de malo atender a otras personas las necesidades de la pareja de la familia y demás pero poner todo eso encima de lo propio al grado de que se nos olvida eso que es propio ahí es donde puede causar un daño muy fuerte a nosotros mismos por eso una parte importante de este trabajo es hacernos esta pregunta ¿qué cosas, qué actividades, qué acciones, qué espacios son míos, míos, para mí? no necesariamente productivos no necesariamente con un objetivo específico vaya, tal vez el objetivo es relajarme tal vez el objetivo es darme tiempo a mí pero no necesariamente tiene que ser productivo un espacio que sea para mí ¿qué espacios son para mí solamente? una pareja sana es aquella que tiene sus espacios individuales y también sus espacios en conjunto pero que mantienen esa individualidad que tienen esos espacios para cada uno que no se autoabandonan para formar un ente nuevo sino que de sus propios entes e individualidad pueden formar algo nuevo manteniendo esto de acá esta individualidad de cada uno una persona que no es individual que no tiene su propio ser termina perdiéndose en una relación termina perdiendo su propio fuego porque ya depende del otro empieza a generarse una codependencia un espacio donde ya no es su propio ser sino que ya es mitad de algo en lugar de estar completo eso se va desarrollando a través del autoabandono y es por eso que hay que ponerle tanta atención si tú estás dejando de lado todo eso que amas por embonar en lo que tu familia te dijo que tienes que lograr los de tu trabajo te dijeron que tienes que lograr la sociedad tu carrera tu pareja tu familia esperan que seas tal cosa si te rodeas demasiado de eso y te enfocas demasiado en eso y te dejas a ti mismo de lado puede llegar a ser algo que realmente te lleve a un camino muy alejado de sentirte pleno y feliz en tu vida así que los dejo con esta pregunta ¿qué puedo hacer hoy y cada día aunque sea de cinco minutos para mí mismo? a mí me encanta estar en mi hamaca irme a algún parque poner la cuerda floja y andar caminando y en la cuerda floja simplemente irme y tirarme en el pasto poner los pies en el pasto andar en bicicleta escalar acampar vaya a mí me encantan un montón de cosas ¿no? que he ido descubriendo a través de los años y de mi trabajo personal pero ¿con cuál puedes empezar tú? no tienen por qué ser diez una cosa ¿te gusta dibujar y lo dejaste hace años? ¿te gusta pintar y lo dejaste hace años? ¿te gusta tocar la guitarra y la dejaste hace años? ¿te gusta andar en bicicleta? ¿qué te gusta? ¿qué dejaste y que sabes que disfrutas mucho? bueno, hasta aquí lo voy a dejar déjenme en historias en sus instagrams en facebook donde quieran déjenme qué es lo que opinan de este episodio si les resuena si se identifican con esto que estoy hablando en este episodio de la herida del abandono en forma del autoabandono y ¿cómo es que lo han vivido? si quieren compartirme sus experiencias me encantaría a mí poderlas compartir con la comunidad ya sea anónimamente o de cualquier manera pero que más hombres sepan que no son los únicos pasando por este tipo de situaciones si eso tiene una fuerza muy muy grande muy potente muy profunda para que más hombres se atrevan a hablar de ello a pedir ayuda y a trabajar en sí mismos y a todos otra vez los que quieran trabajar conmigo directamente hombres más específicamente pero también mujeres que quieran entender un poco más sobre estos temas sobre la masculinidad sobre cómo trabajar este tipo de cosas con sus parejas en el caso heterosexual que estén con un hombre con su esposo con sus hijos etcétera también podemos trabajarlo les se los comento porque ahorita estoy entrando más de lleno en esto y hay espacios para el mes de mayo y el mes de junio espero poder trabajar con algunos de ustedes espero que les haya servido y ayudado este episodio y les mando un abrazo muy fuerte que estén muy bien un abrazo muy fuerte y les mando un abrazo muy fuerte